Soy de la colonia agrícola oriental y nuestro problema principal es la falta de agua y las calles, hay muchos baches, creo que eso es un problema general de toda la ciudad. Gracias. ¿Qué es la colonia agrícola oriental? No parece que por los partidos políticos, pero hemos padecido agua, es garrafones, pipas, garrafones, todo eso. Y todavía hoy ya parece que nos las pusieron otra vez, esperemos de que no terminen las elecciones y nos las vuelvan a quitar. ¿Qué es la colonia agrícola oriental? Y en todos los momentos y bueno, pues ojalá pudieran tener atención a esta petición del agua para que se regule nuestra caída. Muchas gracias.